¡Cristiano con un zapatazo maravilloso! ¡Le pegó con un cañón esa pelota! ¡Madre mía! ¡Qué golazo que ha clavado! ¡Venga a ver Niñanoy! ¡Mire qué gol que metió este muchacho! Y Cristiano Ronaldo no deja de sorprenderlo ¡Qué bien le pega esa pelota! ¡Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito! ¡Miren cómo maneja el balón en ataque el Manchester United! ¡Bruno Fernández! ¡Va y le pega! ¡Y está el Manchester United! Señoras y señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar La alegría en el banco después de este gol ¡Esto da más! Se abre el abanico de opciones de ataque ahora ¡Es increíble! ¡Fuerza y dirección! ¡Gol! ¡Una barbaridad! Balón sin dificultades Balón sin dificultades Pogba Gido Sancho ¡Pogba! ¡Gol! Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Gido Sancho Bruno Fernández quiere controlar ¡Seguil! 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 ¡Peguoso de zapatazo! ¡Qué clavado! Lo agarró al arquero tomando mate Porque el picante que estaba lejos del arco Y sin embargo esa pelota entró La alegría desborda El banco Gido Sancho Bruno Fernández quiere controlar ¡Seguil! 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 ¡Peguoso de zapatazo! ¡Qué clavado! Lo agarró al arquero tomando mate Porque el picante que estaba lejos del arco Y sin embargo esa pelota entró La alegría desborda El banco de la jugada para atrás Y ahí le llega la ayuda ¡No! ¡Papá si no es! ¡Eran! ¡Sancho! ¡Está! ¡Está! Y Fernando Esta jugada normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita Interceptado muy bien la pelota Rápida transición al ataque Y sigue avanzando ¡Gol! ¡Seguil! Pegó de tan lejos Que necesitaba un sello postal Para que llegara el arco Fíjate Fernando La distancia que estaba esa pelota del arco Y sin embargo Fútbol ¡Hebez de tan lejos! Gracias.